Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Suso, la patea hacia adelante. Busca su delantero. Madrid. Tienen todavía que disparar a puerta. Saúl. Se reanuda el juego, sacando la banda. Griezmann va cortito. Buen despeje. Buen despeje. Se tropieza. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Tiene un largo trazo hacia adelante. Lucas Ocampos le envía larga. Un pase fuerte hacia adelante. Aquí hay mucho peligro. ¡Qué buena bola la han colocado! Y juegan hacia adelante. No va más. ¡Al descarto! No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario, al que solamente le falta el gol. ¡Aplausos! 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 Seguimos con la parte complementaria del juego Primeros 45 minutos sin nada que destacar Muchas ganas pero falta de calidad A la hora de terminar las jugadas Ojalá que alguien se ponga las pilas Y le ponga un poco de magia al tema La pelota para la media cancha Saúl y va para adelante Qué bien defendieron Vio el peligro y lo terminó sacando Y ahora tiene Griezmann Se emplea a fondo en el topado Desparado Lo metieron Sube el gol al marcador Solo frente a la portería Incosible fallar Pase milimente Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el juguero Madrid toma la ventaja 1-0 No sé qué les habrá dicho el entrador, el vestidor Pero sencillamente funcionó Está en 1-0 La mete por ahí Mete el pelotón Enorme cabezazo Salgo, salgo, salgo Esta fue la vela Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde La tiran al medio Sin duda Sin duda tienen que continuar así Efectivamente O se lanzan por todo O se quedan fuera de combate No No Lo tienen que hacer de esta forma Busca su delantero Acuña Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Así que el único gol del partido Marcó la diferencia Y estamos 1-0 La maneja en largo Saúl Molina Y ahí va una pelota larga Me parece señor Martinoli Que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar Y por poco los liquidan Madrid Solo tiene que dormir el balón Para conseguir el partido Y se ha presentado El partido ha terminado Han ganado por la mínima Y eso se lo de Principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Con poca justicia Pero terminaron ganando el partido En una acción Lo definieron todo A nombre de Luis García Cristian Martí ¡Gracias!